¿Te gustaría ser la alcaldesa de Madrid? No, te lo digo. ¿No te gustaría ser alcaldesa? No se me pasa por la cabeza. ¿Pero te gustaría seguir manteniendo la política municipal? ¿Te gustaría pasar al Congreso? Pues no, no lo tengo muy pensado, la verdad. Ya llegará, ¿no? Veremos. El Congreso no me motiva particularmente, la verdad es que la política municipal me gusta mucho, pero como tampoco me había decidido dedicarme a esto, y no quiero decir que también es una cosa que ha entrado en mi vida de una forma un poco inesperada, pues ya veremos si es interesante y yo veo que tengo algo que aportar y que soy un valor añadido, bien, si no, muy tranquilamente buscaré trabajo.